...que va a ir llegando, son aproximadamente 20 toneladas de carne que ha llegado hoy en la mañana a través de la empresa Profección de Alimentos, en coordinación con nuestras autoridades. Esta carne va a ser distribuida a las personas que comercializan al por menor en los diferentes mercados populares. El precio de la carne está entre 26 y 27 bolivianos, dependiendo si es carne de vaca, carne de toro, es carne que ha llegado del departamento del Beni, que en realidad ahora vamos a vender y controlar, además para que el precio también sea justo en los diferentes mercados. Es el primer volumen de carne que ha llegado, mañana va a seguir llegando, pero como verán aquí también, todos los medios de comunicación aquí en la ceja del Alto, ha llegado bastante carne, ¿no? Bastante carne, por tanto, el sector privado también está abasteciendo con carne. En el mercado no debería faltar de ninguna manera este alimento. Del departamento de Santa Cruz, ¿cómo está exactamente la condición? Bueno, aquí también ha llegado bastantes camiones frigoríficos, ha llegado en este momento carne confinada de Santa Cruz. Ha llegado en este momento, como verán ustedes, pueden hacer un relevamiento en las diferentes tiendas que tienen su frío, ha llegado bastante. Por tanto, tiene que estar abastecido el carne del mercado. Bueno, vamos a seguir trabajando a través del Estado para abastecer a nivel del mercado de la ciudad de La Paz y Ciudad del Alto. Para ser atendidos, ¿quién los va a controlar, por favor, para que se acerquen? No, de ninguna o nada, seguramente que están asociados, ellos están asociados a nivel de distribuidores minoristas, están ellos agrupados por asociaciones, por diferentes mercados, por tanto, solamente pertenece a las asociaciones. Y también, pero la lama de casa se quiere comprar, por ejemplo, entre una piel, una paleta, puede hacerlo aquí en nuestro punto de venta. Bueno, tenemos que reiterar también, ¿a cuánto se está distribuyendo el kilo gancho? Entre 26 y 27 bolivianos kilo gancho, entre pendientes, carne de toro, carne de vaca, de la calidad de carne, que también cada distribuidor, cada hermano que comercializa carne sabe perfectamente y su cliente también sabe. Bueno, muchísimas gracias también, hermano Franklin Flores. Y ahí en imágenes estamos viendo la llegada de 16 toneladas de carne, que acaba de llegar aquí a la ciudad, el alto del departamento de Beni. Y por supuesto, esta es la estrategia que está realizando el gobierno nacional, también junto con otras entidades, para poder también distribuir este insumo bastante indispensable en la canasta familiar. Y como ustedes comprenderán, bueno, tenemos que ser un tanto pacientes también, porque claro, en los próximos días también van a estar llegando. Este es el primer carro que está llegando aquí a la ciudad del alto, para que se pueda distribuir en las tiendas y en los mercados también. Y como ustedes ya lo han escuchado, también las autoridades pertinentes, el gerente de MAPA ha resaltado que se está realizando también con estas tres instancias. Estamos hablando del Viceministerio de Defensa del Usuario y Consumidor, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y por supuesto de MAPA, quien va a realizar la distribución correspondiente a precio y a peso justo. Con esa información desde la ciudad de El Alto Areli Contigo hasta Estudio Central. Muchísimas gracias, Claudia, por este informe, y de esa manera se garantiza, por supuesto, la distribución de la carne de res a un precio de 26 a 27 bolivianos el kilo. Y bien, desde la urbe alteña, ahora nos trasladamos hasta Santa Cruz con Erwin Sante.